Buenas tardes, tu presencia en Esquenapa, ¿qué información nos pudiera brindar? ¿Cuáles son los motivos por que también usted se encuentra presente? Ok, muy buenas tardes. Yo vengo de la Facultad de Agronomía, soy profesor de la Facultad y de la Universidad. Mi estancia aquí es precisamente para tratar de ver el desarrollo de esta primera Expo Mango, porque como Facultad de Agronomía tenemos, estamos trabajando con el área de frutales. Es precisamente en relación con este cultivo que es el más importante para el Estado de Sinaloa. Mi presencia aquí precisamente es para tratar de vincularme con los líderes, productores, con los productores, que estar al tanto de las tecnologías que se están manejando en este momento, y tratar de alguna manera como Facultad, tratar de colaborar y tratar de incidir de alguna forma en el sistema producto mango. ¿Por qué razón? Bueno, una situación que ocurrió en este año es precisamente la baja producción de mango en todo el Estado de Sinaloa, pero sobre todo en el sur hubo un efecto bastante fuerte sobre la disminución de rendimiento en este cultivo. Entonces, nosotros queremos como Facultad tratar de estudiar este problema a fondo, colaborar con los líderes, con los productores, y de alguna manera mejorar esta situación en los próximos años, ya que este año fue mucho más difícil, pero creo que esto puede en los siguientes años convertirse en algo cíclico. Entonces, hay que entender este problema, hay que conocerlo, y por lo tanto hay que trabajar con los productores. La otra cuestión que quiero comentarles es que como Facultad de Agronomía tenemos un técnico superior universitario aquí en el municipio de Rosario, y estamos tratando de impulsar este técnico, esta especialidad, para que puedan también los muchachos que egresen ahí rápidamente puedan incorporarse en esta área de frutícula. Eso es la otra cuestión, y por eso mi estancia aquí con ustedes. En cuanto a la participación de la Facultad de Agronomía con los diversos, o las relaciones que se piden con los diversos líderes, ¿de qué manera se realiza? Por ejemplo, usted busca hoy la Exo Feria del Mago, que es la primera ocasión que se viene, pero ustedes en Nacetlán, ¿alguna otra manera que reciban apoyo o que tengan ese contacto directo? Bueno, mire, algunos profesores, investigadores de la Facultad de Agronomía, también implementamos, estamos realizando proyectos, proyectos de investigación que tienen que ver con estos cultivos. Entonces, estos proyectos, los resultados de estos proyectos, se pueden aplicar directamente o algunos ya se están aplicando. Entonces, nosotros al ponernos en contacto con estos líderes, con los productores, es precisamente poner a la disposición de ellos esta información que nosotros poseemos, y otras que se están realizándose en el resto del mundo, ¿no? O sea, donde hay la información, de alguna manera podemos ahí tratar de hacerlo disponible para los productores, en una forma mucho más simplificada. En este caso estamos hablando de transferencia de tecnología, que podemos hacerlo como Facultad de Agronomía también. ¿Cuál es la postura ante el cambio climático en la cuestión de la enseñanza aprendizaje? ¿Qué son ustedes quienes se encargan de sacar adelante a los jóvenes que se interesan por la cuestión de agronomía? Ok, esa es una pregunta muy interesante, porque ahora que tenemos información por diferentes medios, y nosotros como profesores tenemos que tener información de primera mano, entonces tenemos que hacer ver a los jóvenes que el cambio climático tiene efecto importante sobre la producción de los cultivos, y tiene un efecto entonces importante en la producción de alimentos. Entonces, ¿qué significa esto? Que este factor, el cambio climático, tenemos que verlo de manera integral, o sea, integrar este conocimiento en la formación de los estudiantes, para que ellos puedan en el futuro, y en este mismo momento, empezar a entender el problema, y tener enfoques de solución para este problema, de manera diversificada, por decirlo así. Sí, muchísimas veces, ¿va a participar en los tres días, estar aquí presente, o solamente el día de hoy, profesor? Bueno, mire, la estancia de este día precisamente es para, como le comenté, para ponerme en contacto con las personas que asisten aquí, con los productores que asisten aquí, y tratar de tener el mayor conocimiento posible de esta expo, e invitarlos a ellos, que como Facultad de Agronomía, estamos precisamente en la posibilidad de poder contribuir para que este evento, en los próximos años, pueda mejorar mucho en cuestiones de calidad, y en cuestión de poder tener otros puntos de vista, inclusive de otros investigadores, de otros profesores, o inclusive de internacional, que es como nosotros nos hemos vinculado. Este es precisamente el trabajo que estoy realizando en este momento con ustedes. Muchísimas gracias, profesor.